Saludos a toda la comunidad green. Bienvenidos a un vídeo nuevo. Verás como en cada vídeo descubrirás conocimientos muy valiosos para tu día a día. Años de estudio y trabajo como odontólogo sintetizados en estos vídeos. Es un placer poder compartir contigo mi experiencia y que la puedes aplicar desde mañana en tu día a día. Por eso te pido like y compartir para tener mayor difusión. ¿Preparado? ¡Empezamos! Vamos a realizar dos reconstrucciones estéticas en interproximal del 11 y el 21. Vemos que presentan dos caries que crecen conforme las vamos limpiando. Vemos que son más grandes de lo que parecen a simple vista y tenemos que limpiar bien toda la caries por la superficie vestibular, palatina e interproximal. Asperizamos la cara vestibular de los dientes y vamos a proceder a grabar con el gel de ácido grabador. Dejamos actuar, aspiramos y limpiamos y vamos a proceder a colocar el adhesivo para poder acto seguido proceder a la reconstrucción de las piezas. Bien, colocamos una matriz transparente en interproximal para que no os respete el punto de contacto. Es importante colocarla antes de la aplicación del adhesivo para que podamos respetar el punto de contacto desde este momento. Aplicamos el adhesivo, lo fotopolimerizamos y empezamos a colocar el composite con la espátula de lado en la zona de las reconstrucciones. Fijaos que intentaré que el composite no se quede solamente en la zona de la reconstrucción, sino que con el adhesivo y con el dedo lo voy a ir difuminando hacia distal, incisal y cervical de la pieza para que me ayude a disimular el corte entre la reconstrucción y el diente y no se note el composite. Es decir, uno de los principales problemas a la hora de hacer estas reconstrucciones con las que se encuentran los dentistas que tienen poca experiencia es que una vez que acaban la reconstrucción se nota el corte entre la resina, entre el composite y el diente. Para que esto no pase, tenemos que hacer como si fuera una carilla de composite sin llegar a recubrir toda la pieza, pero que el composite no se quede solamente en la zona de la reconstrucción, sino que difunda y sea más amplia la zona que cubramos con el composite. De esta forma disimularemos el corte y las reconstrucciones quedarán mucho más naturales. Bueno, vamos a proceder ahora a pulir las reconstrucciones con los discos de 3M. Bueno, retiramos los excesos y vamos a hacer un pulido de la zona de vestibular de las piezas e incisal, respetando la anatomía y dándoles ese pulido y ese acabado final que necesita el caso. Utilizamos la turbina y una fresa fina para pulir en interproximal y quitar el composite sobrante de la papila. Es muy importante pulir en esa zona para que luego después el acabado de la reconstrucción respete lo máximo posible el tejido blando. Bien, vamos a seguir toda la secuencia de discos de 3M de pulido. Ya explicaré secuencias de pulido en un vídeo concreto solamente de eso, para que sea más claro. Vamos a darle los últimos retoques al borde incisal, tanto mesial como distal. Vemos que está más redondeado en distal y es más recto en mesial. Y vamos a aplicar los discos de pulido ya de papel, que son ya para el pulido final. Vamos a proceder ya a terminar con el pulido y a darle a las piezas quizá una anatomía más real. Para ello yo en algunos casos utilizo un lápiz y lo que hago es dibujar esos cambios que tiene el esmalte en vestibular que sabemos que no es completamente plano. Bien, veis como pinto la superficie del esmalte para ahora con una fresa donde yo voy pintando, cuando voy viendo que puedo hacer más rugosa la superficie en esa zona, voy con la fresita fina quitando donde he pintado y voy incidiendo suavemente en el esmalte, muy suave, tiene que ser muy suave, muy superficial, para que ahora ya con el disco de pulido siga puliendo y pueda dejar el esmalte no completamente liso, sino con esas pequeñas fisuritas que le voy dibujando, que luego la superficie del esmalte va a quedar mucho más natural. Es un efecto visual muy sencillito de hacer, porque no es nada complicado, y mucho más bonito que dejar todo lo que es en la superficie del esmalte como si fuera un espejo liso y plano. Así que lo vamos puliendo, seguimos utilizando los discos, utilizamos agua y aire para ir lavando y ya vamos viendo que las reconstrucciones tienen un acabado muy natural. Fijaos cómo estaba el paciente al principio con las caries interproximales y fijaos ahora cómo queda la reconstrucción, que no se nota nada el corte y el acabado es muy natural y la paciente queda muy satisfecha con el resultado. Bien, yo ya he explicado el vídeo, creo que ha quedado bastante claro y ahora te toca a ti. Pregúntame si tienes alguna duda, deja tu opinión en la caja de comentarios, ya sabéis que siempre respondo a todas vuestras dudas. Haz clic en el like si quieres más vídeos así y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones y estar al corriente cuando publiquemos más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!